Hola, hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Diana Álvarez, estudio Comunicación Social y Periodismo, estoy en quinto semestre, vivo acá en Bogotá y nací acá en Bogotá, mi familia, mi mamá es del Pacífico, bueno mis orígenes, mi mamá es del Pacífico colombiano y mi papá es de Medellín, entonces pues ahí está la combinación. Más adelante les voy a contar un poco más de mi vida y de mi historia. Gracias por ver el video.